Música Hoy queremos mostrarles por la calle del dulce nombre a este motociclista conduciendo con un elemento en la parte de atrás de su moto Aunque está sujetada, esta puede volteársele y soltársele, ocasionando un accidente de tránsito Por su falta de cultura y conciencia ciudadana, a este motociclista le decimos hoy que así no es Música Música